¿Por qué el fondo del cielo es oscuro? Bueno, pero siempre hay alguien de la ciencia que analiza la cosa un poco más para ver si realmente es así. Es el cielo negro y lo vemos que es negro, pero ¿está bien que sea negro? ¿Debería ser negro? Bueno, entonces un muchacho, les voy a mostrar una presentación, un PowerPoint, como para apoyar un poquito el tema este, que es el de la, como les decía, la paradoja de Olbert. ¿Por qué el cielo nocturno es oscuro? Esto se lo planteó este muchacho, Olbert, de 1800, esta idea la tuvo en 1826. Es un astrónomo alemán. Entonces él se planteó, a ver, si hay tantas estrellas en el cielo, hay tantísimas estrellas. Obviamente en 1826 todavía no se había medido la distancia ni de una estrella. La medición de la primera distancia estelar es de 1870, 1880, por ahí. O sea que ni siquiera se sabía las distancias. Pero a veces uno con ideas muy sencillas puede atacar, y sí, atacar investigativamente problemas muy complejos. Y uno de ellos es este. Entonces él se puso a pensar, a ver, si el universo es infinito, porque es una de las opciones que el universo sea infinito, y está lleno de estrellas, ¿está bien que sea oscuro o no debería ser oscuro? Entonces él se planteó, ¿cómo será la cosa? Las estrellas están cada vez más lejos, están cada vez más lejos, son cada vez más débiles. Pero, si hay cada vez más cantidad de estrellas, ¿se compensará de alguna manera? Y esa debilidad de las estrellas, como hay tantas más, el cielo tendría que ser brillante. Esta es la primera idea que tuvo Olbert, que inicialmente parece una locura, pero si el cielo es negro ya está. Bueno, pero podemos concluir cosas. Entonces, él hizo algunas hipótesis, algunas sabiendo que las hacía, y otras no tanto. Por ejemplo, las estrellas deben estar a distancias equivalentes. Como no sabía la distancia de las estrellas, sabía que eran objetos como soles, porque estaban tan lejos que lo único que podía representar ese objeto puntual, muy lejano y con ese brillo, eran estrellas. Entonces, presuponía que eran estrellas, eran más o menos todas iguales. La primera presunción es que las estrellas que vemos en el cielo deberían ser medianamente similares en todo el universo. Obviamente, ni siquiera se sabía de la galaxia. Recuerden que la idea de la Vía Láctea como galaxia es de 1910 en adelante. Entonces, esto es muy, muy anterior. Pero bueno, son esas personas que tienen ideas interesantes y que dan una base importante de conocimiento. Entonces, primero suponer que el universo es más o menos igual en todas partes, entonces, que la cantidad de estrellas que hay cerca nuestro es igual que la cantidad que está lejos. Luego, el tema de que la velocidad de la luz, la velocidad de la luz es finita, no es infinita, y ya en ese momento se sabía que estaba en el orden de los 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuál era? Ahora, cuanto más lejos estaban las estrellas, debían debilitar su brillo, tal como una lámpara que la pongo lejos se va a ver más débil que si la pongo cerca. Una estrella que está lejos se va a ver más débil que una estrella que está cerca. En rigor, por una cuestión matemática, es con el cuadrado de la distancia. O sea, que depende del cuadrado de la distancia el brillo que tiene una estrella. Luego, la tercera suposición que hace es que las leyes físicas que tenemos cerca son iguales que las que tenemos lejos. Estos son supuestos también de la cosmología, de la formación de un universo. Pensamos que el universo tiene las mismas partes, es isotropo, es igual acá, que me fijo a 10.000 millones de años luz, y es la misma estructura, y es la misma composición, y son las mismas leyes. Todos estos supuestos los hizo medianamente consciente, pero después, la cuarta suposición, es que no hay grandes movimientos en el universo, que el universo es medianamente estático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuevo, casi 200 años antes del descubrimiento de la expansión del universo, y un montón de datos más. Entonces, en base a esta información tan mínima, y con tanto, sin datos realmente numéricos importantes, hizo esta suposición. Entonces, primero y fundamental, esto que están viendo acá, las estrellas, cuanto más lejos, se ven más débiles. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que viene, vamos a llamarlo fotones, como las partículas de luz, que están viniendo. Si yo estoy mirando este sector del cielo, voy a ver determinada cantidad, pero si me pongo más lejos, toda esa luz se va dispersando tal como se ve en este diagrama. Entonces, fíjense que acá, en el primer, en donde dice R, están haces de luz bastante juntos. Pero esos mismos haces de luz, que son los mismos que estaban antes, cuando me voy alejando, cubren cada vez menos superficie, o sea, más superficie y hay menos energía. Por eso, cuanto más lejos miro, la luz es más débil. Este es el motivo, nada más que esto. Yo tengo una, supónganse, tengo 10 fotones en una superficie así. Cuando me alejo, la superficie se hace más grande, pero tengo los mismos 10 fotones que antes, se van debilitando. Ese es el motivo por el cual los objetos lejanos se ven más débiles, y con el cuadrado de la distancia, porque hay una superficie. Esto se los comento como una cuestión al pasar, nada más. Entonces, él sabía, Olver sabía, que cuanto más lejanas estuvieran las estrellas, eso significaba que las estrellas se iban a ver más débiles. Entonces, entonces sería razonable, porque ¿qué quiere decir? Que si yo me alejo, se ven cada vez más débiles, no tengo por qué ver el cielo brillante. Pero hay un pequeño problema. El pequeño problema es que la cantidad de estrellas que se van apareciendo, si el universo es infinito, este razonamiento es en cuanto, pensar que el universo es infinito. O sea, que yo no tengo final hasta donde hay estrellas. ¿Eso qué significa? Que si yo miro volúmenes cada vez más grandes, y fíjense que armé un diagramita, si yo veo este pedacito, ¿se acuerdan que era lo mismo que se va debilitando la luz? Pero ¿qué quiere decir? Yo cuando estoy mirando más lejos, estoy viendo volúmenes más grandes, y hay mayor cantidad de estrellas, y esa cantidad de estrellas es mucho mayor. ¿Por qué? Porque estoy mirando volúmenes cada vez mayores. Entonces, en el primero veo una estrella, pero en el segundo, que ya depende del cubo, veo ocho estrellas, veintisiete, cuanto más lejos estoy mirando, estoy viendo más estrellas. Entonces, ¿qué era? Cuanto más lejos veo más estrellas, en el mismo sector del cielo, más débiles. Pero baja de brillo una velocidad y hay más estrellas, mucho más veloz. Resultado final, si el universo fuera infinito, el brillo del fondo del cielo debería ser muy alto, inclusive podría llegar a ser enorme. Fíjense, esto pasaría. Esto que se ve en este GIF. Habría tantísimas estrellas de fondo, tan infinitas cantidad de estrellas de fondo, que aunque fueran muy débiles, la enorme cantidad compensaría y el fondo del cielo debería verse así, debería verse brillante. Y si uno sale a la noche, más allá que esté en una ciudad, y que la ciudad es un desastre, si está en un lugar muy oscuro, sabe que el fondo del cielo es oscuro. Entonces, si el fondo del cielo es oscuro, quiere decir que la paradoja de volver me está indicando que algo no funciona, como por ejemplo, que el universo no es infinito. Fíjense que un razonamiento tan sencillo, tan simple, me da una explicación muy profunda del universo. Desde 1826, se sabe que el universo no debería ser infinito. O sea que ya hay mucha información en un dato tan sencillo. Y el mismo Olbert pensaba, pero pará, si yo tengo estrellas más lejanas, las que están atrás, me las tapa esta de adelante, como un bosque, voy a tener montones de árboles, pero los de primer plano, me va a tapar los que están atrás. Pero eso no le hace diferencia, porque la cantidad de energía que habría en el universo sería tan alta, que el brillo, como ven ahí, debería ser 50.000 soles. O sea, estaríamos ciegos del brillo que debería tener ese, el fondo del cielo. E inclusive la temperatura sería del orden de 50.000 grados. Un color azul blanco. La otra opción que trató de encontrar Olbert, porque obviamente el cielo sabía que se veía oscuro, es que habría nubes oscurecedoras, o sea, nebulosas oscuras en el medio que tapaban, que de hecho se ven en la Vía Láctea. El problema, de nuevo, es el mismo, que estas nubes se verían calentadas de tal manera que estaría todo el universo brillando, estaríamos como en un horno, si realmente esto fuera así. Entonces, ¿cuál es la explicación? Esto que hablábamos inicialmente. Primero que no es estático, el universo está en movimiento. Y además, hay un límite hasta donde llega el universo. El universo no es infinito. Entonces, no tengo una cantidad infinita de estrellas para sumar. Entonces, la paradoja de Olbert queda cortada porque no tiene sentido considerar que el universo es infinito porque no lo es. Pero insisto, fíjense, con una idea tan simple, tan sencilla como ver que el cielo se ve negro, las conclusiones que uno puede llegar. Obviamente, esto, para hilar mucho más, es una explicación muy, muy cortita, muy simple, de por qué el cielo se ve oscuro y es lo que se llama, como les decía, la paradoja de Olbert. El secreto de esto es que el universo no es infinito. Y al no ser el universo infinito, esta suma indiscriminada de brillos de estrellas de fondo no existe. Y al no existir, el fondo del cielo se ve oscuro. Bueno, ahora... ¡Gracias! Gracias.